Más mamor Más mamor Mamma morio, mamma morio, para la gafora nulo fror Chita mía no te rechaste, la chuforeta te la acetare Chita mía no te rechaste, la chuforeta te la acetare Mamma morio, mamma morio, para la gafora nulo fror Mamma morio, mamma morio, para la gafora nulo fror Venga, chifre, na gafora de cavallo Cuántas frutas da mamma mía, no me ha capito la mala vida Cuánto de puta es la mamma mía, no me ha capito la malatía Mamma morio, mamma morio, para la cápula no la fue Mamma morio, mamma morio, para la cápula no la fue Chita mía no te arrazar, de la chuponisa de la ciudad Chita mía no te arrazar, de la chuponisa de la ciudad Mamma morio, mamma morio, para la cápula no la fue Mamma morio, mamma morio, para la cápula no la fue ¡Fijo! ¡Se ponen! ¡Nacá por la decamelo! ¡Cuante fruta la mamá mía! ¡No creo día la mala tía! ¡Viva! ¡Mussas nuchau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!